Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Curie, buscar la manera de aprender que más le divierta. Mildi Grass Tyson dice, nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes el resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Curie de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio de Curiosidad. Aquí con ustedes su host, Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo. Y poco a poco seguimos aprendiendo un poquito más y, verdad, haciéndonos más preguntas y más preguntas. Y, Corillo, les quiero agradecer a todos los que le dan play por primera vez y los que le siguen dando play a esto. Y los que comparten los capítulos y me dan rates, sea en Apple o sea en Spotify. Ya pueden hacerlo también en Spotify y me ayuda un montón. Así que, Corillo, vamos a seguir la curiosidad. No importa lo que pase, la idea es de, mera, poner a hablarle a más gente y a más gente de ciencia. Y que se sientan, verdad, atraídos hacia ella. O sea, no importa si termina siendo un físico de partículas o si por lo menos tiene un poquito más de sentido común cuando piensa. Corillo, si no lo dije, pues yo soy su host, Agustín Valenzuela, nuevamente. Les quiero agradecer, Corillo, porque, wow, ya pasamos sobre los 250 episodios y cada vez aprendo más y más. Y eso me alegra un montón, porque esa fue la idea desde un principio. O sea, yo no soy experto en ninguna de estas cosas que yo hablo, pero la idea era crear esa curiosidad y creo que lo seguimos logrando. Le quiero agradecer, ¿tú sabes a quién, papá? A Jabonera, Don Gato, Papi, Johnson. Esa gente sí que saben de química, de verdad, papá. Porque hay una ciencia increíble detrás de hacer jabones. No es simple y sencillamente como que tú dices que no, no, no. Es que mata el 99% de las bacterias. No, papá. Para crear jabones, jabones artesanales, usted tiene que ir donde los duros. Y eso es jabonera, Don Gato. Ahora mismo tienen unos jaboncitos, papá, de octubre brutales. Porque está el jabón de Catrina. Que, verdad, todos estos son jabones artesanales que están hechos con mucho amor y cariño. Y hay un jabón que me impresionó. Que ustedes saben que yo soy un nerd. Y leo mucha ciencia ficción. Pero me impresionó porque ellos tienen un jabón que se llama el Catulu. Que lo brutal con Catulu es que si tú no eres nerd, tú no sabes qué dice Catulu. Porque no se escribe como yo lo estoy diciendo. Así que tengo que felicitar el correo de Jabonera, Don Gato. Vayan a jaboneradongato.com, ¿verdad? Para que vean todas las cositas que tienen allí. E incluso cuando ustedes ordenan Jabonera, Don Gato. Aparte de la variedad inmensa de jabones que tienen maravilloso y divino. Y son riquísimos y huelen brutal. Es que, ¿verdad? Dependiendo tu orden, tú puedes recibir hasta una jabonerita de madera bien linda y chula. Ahí para que el jabón no se te seque ni se te dañe. Así que, corío, vayan allá. Vengan a jaboneradongato.com y envíenle mucho, mucho amor. Y diganle que Agustín de Curiosidad los mandó para allá. Esa gente son buenos, de verdad. En verdad, los jabones están bien brutales. De verdad que tengo una pelea con mi esposa porque me los quiere robar. Pero no la dejaré, no la dejaré. Tenemos que compartir, mi amor. Vamos a compartir. Corillo. Vamos a los que vinimos, chavalinguis. Vamos allá, corillangue. Bueno, hoy quiero hablar de algo porque en Puerto Rico específicamente llevamos unas semanas con el problema de los que saben un poquito de política. Y hay muchos revolucios con la energía, con la electricidad. La compañía de electricidad que está en Puerto Rico, para aquellos que me escuchan en otras partes del mundo, está haciendo un papelón increíble. Y la compañía, una compañía privada, que básicamente está administrando ahora la energía de la compañía pública, o que le pertenecía al gobierno de Puerto Rico, que se fue a quiebra. Hay mil cosas más. Pero lo curioso con eso es que ahora mismo están hablando mucho de energías renovables. Y usualmente se habla mucho de placas solares y esas cosas. Y ya yo tengo un episodio de cómo funcionan las placas solares. Y dije, ¿qué yo puedo hacer relacionado a algo parecido? Y es que podemos hablar de la energía nuclear, ¿verdad? De los reactores nucleares, ¿verdad? Que trabajan con elementos o materiales radiactivos para crear energía. Y usualmente la preocupación principal de eso, de los materiales radiactivos, es qué podemos hacer con ellos. Y si son, ¿verdad? Este seguro, ¿cuán seguros son? Pero una de las preguntas mayores siempre es qué se hace con los residuos nucleares, ¿verdad? Que crean esa fisión nuclear. Y fisión es básicamente cuando los isótopos dentro del átomo empiezan a desintegrar, ¿verdad? A soltar la energía. Y esa energía, ¿verdad? Es radiación. Y puede ser muy, muy dañina. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar, ¿verdad? De los residuos radiactivos. Y, ¿verdad? Qué problemas nos podrían causar de no ser manejados de la manera adecuada. Así que, ja, tititere, avanza que tengo ganas de arroz con leche el día de hoy. Corillo. Vamos a dar una definición básica de los residuos radiactivos. Así que los residuos, los residuos radiactivos son residuos que contienen elementos químicos radiactivos. Que no tienen un propósito práctico. O sea que, este tipo de residuos es frecuentemente el producto de un proceso nuclear. Como la fisión nuclear. Y el residuo también puede generarse, ¿verdad? Durante el proceso de combustible para los reactores o armas nucleares, lamentablemente. O en las aplicaciones médicas como la radioterapia o la medicina nuclear. Pero, ¿qué sucede? Una vez estas cositas se utilizan, Papi Johnson, ¿qué tú haces con ellos? Porque muchas de estas cosas todavía emiten radiación. Así que los residuos radiactivos, dependiendo, ¿verdad? De los isotopos que contengan. O sea, cuánto cantidad de protones y neutrones hay en ese núcleo. Pueden emitir calorías y radiaciones ionizantes. ¿Verdad? Que algo que ioniza es que le quita electrones a tus átomos. Que en función de su intensidad, dependiendo de su intensidad y características. Pueden afectar a los seres vivos y al medio ambiente. Y eso no deberíamos de tocarlo, ¿verdad? Este por encimita. Esto es algo bastante, bastante importante. Y que tenemos que tener en mente. Porque si vamos a pasar a, ¿verdad? Tipos de energías que sean renovables. Y energías que sean mejores para el medio ambiente. Hay que también pensar en todo este tipo de cosas. Así que, vamos a comenzar. Y quiero decir desde, de entrada, de ya. Que, de varios diferentes, ¿verdad? Sitios del web que encontré información. Encontré algo súper completo. Que es de la Universidad de Córdoba. Y está súper chévere. También encontré información de esto. Que pueden buscarlo en la UNAM. En la Universidad Nacional, ¿verdad? De México. Pueden encontrarlo como química.unam.mx de México. Y también está, ¿verdad? En el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero este artículo en específico. Del más que voy a hablar. O voy a traer la información. Es, ¿verdad? De la Cátedra en Reza. De la Universidad de Córdoba. Y vamos a empezar con los riesgos de las radiaciones ionizantes. Como les dije. La radiación ionizante. Es la radiación que puede afectar tus partículas. Que puede afectar tus átomos. Y pueden haber cambios, ¿verdad? Moleculares en tu cuerpo. Que pueden hacerte daño. Y pueden crearte enfermedades, ¿verdad? Tanto cáncer, el tipo de infecciones, así. Así que, Corillo. Vamos allá. ¿Verdad? A los riesgos de la radiación ionizante. ¿Verdad? Se denomina y radiación. A la transferencia de energía. De un material radiactivo. A otro material. Sin que sea, ¿verdad? Necesario. Un contacto físico. Entre ambos. Porque la radiación. Puede viajar las partículas. ¿Verdad? Pueden viajar. Y pueden viajar. Partículas pueden viajar. Con mucha energía. Y te atraviesan. Y tú ni te das cuenta. Y al esto pasar, ¿verdad? Y crear la contaminación radiactiva. A la presencia de materiales radiactivos. En cualquier superficie. Materia o medio. Incluyendo las personas. O sea, tú, yo. Y eso es súper peligroso. Eso es evidente. Que toda contaminación. Da origen. A una irradiación. Ok, muchachones. ¿A dónde vamos con eso, Corillo? Es que es importante saber. Que la radiación ionizante. De controlada. No representa ningún riesgo. Para nuestra salud. Así que. Por eso estamos hablando de este capítulo. Que si se maneja de la manera correcta. No deberíamos de tener problemas. Con este tipo de energía. ¿Verdad? Renovable. De hecho. Las radiaciones. Conviven con nosotros. Ya que se encuentran. En la naturaleza. Y además son utilizadas. Para el beneficio del hombre. En muchas áreas. Como la medicina. Y la industria. Sin embargo. Chavales. Un mal uso de la radiación ionizante. Puedes. ¿Verdad? Producir. Efectos perjudiciales. Para la salud. Ya te lo dije. Que beber tequila. Todos los días. No es. Siempre bueno. Qué mal chiste. Dios mío. Y me salió. Anyway. Desde el descubrimiento. De los rayos X. Y los elementos gradativos. Me jamás. El estudio de los efectos biológicos. De las radiaciones ionizantes. Ha recibido un impulso. ¿Verdad? Permanente. Como consecuencia de. De su uso. ¿Verdad? Cada vez mayor. En medicina. Ciencia. Industria. Y todas esas cositas. Así. Como ¿Verdad? De las aplicaciones pacíficas. Y militares. De la energía atómica. Que aunque es trágico. Cuando usamos energía atómica. Para esas cosas. Pero. Lamentablemente. Están ahí. Y es parte de. Pues. De lo que entendemos. ¿Verdad? Como consecuencia de estas cosas. Así. Pues los efectos. Biológicos. De las radiaciones ionizantes. Que son las peligrosas. Se han investigado. Más a fondo. Que los de. Prácticamente. Cualquier otro. Agente. Ambiental. Y cuando yo hablo de eso. Corío. Que quiero que esté claro. Es que. No toda la radiación. Es mala. O es ionizante. Yo voy a hablar aquí. De la radiación. Que es. Peligrosa. Para nosotros. Para nuestro cuerpo. La que es ionizante. Porque por ejemplo. Las ondas de radio. De microondas. Y ese tipo de radiación. Todo eso es radiación. Todo es de. Toda. Toda. Toda esa radiación. Desde gamma. X-ray. Ultravioleta. Visible. Infrarrojo. Radio. Todo. Microondas. Todo eso es radiación. Es de. Es todo lo mismo. Es luz. Todo es del mismo. ¿Verdad? Concepto de electromagnética. Pero. Hay unas. Que ionizan. O sea. Que te hacen daño. Y hay unas que no. Pues estamos hablando. En este caso. De la ionizante. El tipo de radiación. Que tiene energía suficiente. Para ionizar. O sea. Para dañar. Tu átomo. Y dañar. Verdad. De tu tejido. Y etc. Así que. Por eso vamos ahora. A esta parte. Chavalingue. ¿Cómo se afectan los tejidos vivos? Debido a la exposición. De la radiación. Ahí vamos. La energía depositada. ¿Verdad? Por las radiaciones ionizantes. Al atravesar las células vivas. Da lugar a iones. Y radicales libres. Que rompen los enlaces químicos. Y provocan cambios moleculares. Que dañan las células. Corillo. So. En un principio. ¿Verdad? Cualquier parte de las células. Puede ser alterada. Por la radiación ionizante. Pero el ADN. Es el. Verdad. Blanco biológico. Más crítico. Debido a la información genética. Que contiene. ¿Qué quiere decir esto? Corillo. Que. Digamos que tú tienes. Verdad. Explicándolo en. En palabras de acá. Si tú tienes. Un carro. Verdad. Un vehículo. Cada parte. De ese vehículo. Es. Necesaria. Para que ese vehículo. Se mueva. Y sea eficiente. Por ejemplo. Tú puedes tener un vehículo. Que a lo mejor tenga. Cuatro gomas. Tiene un motor. Tiene. Diferentes partes. Pero. ¿Qué sucede? Ese motor. Puede ser que se caliente. O sea. Que necesita el radiador. Necesita otra parte del sistema. Para que funcione. Pero ese radiador. A lo mejor necesita las mangas. O necesita. Verdad. El abanico. Que enfríe el agua. Que pasa por ahí. Cada cosita. De ese sistema. Es importante. Para el funcionamiento total. O sea. Que si. Parte de. Tu cuerpo. Verdad. De tu biología. No está funcionando. Como debe. Otras cosas. Van a comenzar a fallar. Por ejemplo. Si el radiador. Se empieza a dañar. O el abanico. No prende. Para enfriar. Más todavía. El agua. Que corre por el radiador. El motor. Se va a empezar. A sobrecalentar. Y va a tener problemas. Así. Básicamente. Funciona. Nuestro cuerpo. Si hay cositas. Que empiezan a no funcionar. Como deben. A nivel molecular. Otras cosas. Se van a seguir afectando. Así que. Las lesiones. Producidas. Por la radiación ionizante. De naturaleza. Verdad. Corpuscular. Verdad. Sea protones. O partículas alfa. Son en general. Menos reparables. Que las generadas. Por una radiación ionizante. Verdad. Fotónica. Como los rayos X. Rayos gamma. Y cosas así. ¿Qué sucede? Para que ustedes sepan. Corillo. Si ustedes van a un laboratorio. O lo que sea. Al médico. Y tienen un hueso roto. A ustedes les tiran. Un rayo X. Esa radiación. Es ionizante. Lo que te dice. A ti. Que tú no deberías. De tomar radio X. De tus huesos. Constantemente. Porque te puede hacer. Muchísimo daño. Te puede ionizar. Tus partículas. Pero. Verdad. Una dobsi. Absorbida. Lo bastante elevada. Para matar. A una célula. Tipo. Verdad. En división. Sería suficiente. Para originar. Centenares. De lesiones. Verdad. Reparables. En sus moléculas. De ADN. El daño. Verdad. En las moléculas. De ADN. Se queda sin reparar. O es mal reparado. Puede manifestarse. En forma de. Verdad. Mutaciones. Cuya frecuencia. Está en relación. Con la dosis. Recibida. ¿Qué quiere decir esto? En palabras. Más obviales. Que corillo. Si tú recibes. Radiación suficiente. Tu cuerpo. No va a ser. Lo suficientemente. Eficiente. Para reparar. Este tipo de. Anomalías. Cuando hablo de anomalías. La palabra sonará medio mal. Pero. Pongámoslo en contexto. Si tú tienes un átomo. Verdad. Y ese átomo. Tiene. Digamos. Ocho protones. Sabemos que los átomos. Tienen el mismo número de electrones. Que protones. O sea. Que si tú tienes menos electrones. Verdad. O la radiación ionizante. Ioniza ese átomo. O sea. Que le quita partículas a ese átomo. Ya ese átomo no está en el balance que necesita estar. O sea. Que tiene una anomalía. O sea. Que no está bien. O sea. Que no va a funcionar bien. Y eso crea muchos problemas. Verdad. Si. Como consecuencia de la irradiación. Se produce un daño muy severo. La célula puede morir. Corillo. Si el número de células que mueren es pequeño. A lo mejor no hay muchas consecuencias. Ya que. Verdad. Nuestro cuerpo tiene capacidad para reponer estas células. Pero. Corillo. Si el número. Verdad. De células que mueren. Un tejido. Verdad. O órgano. Como consecuencia de la irradiación. Es alto. Se producirá. Corillo. Un efecto perjudicial. Que dependerá del tejido. O órgano. Mayormente afectado. Por la radiación. De. Como se repara o no. Que puede estar completamente afectado. Y es un problema. Así que estos efectos se producen tras exposiciones a dosis altas de radiación. Y se conocen con el nombre de radiación. Como es de. No radiación. Mala mía. Se conoce como el nombre de. Reacciones tisulares. O efectos deterministas. O sea que un efecto que ya es determinado de que es un problema. Y eso es súper súper peligroso. Ahora Corillo. Vamos a hablar de algo un poquito más. Verdad. Más adentro. Verdad. De cuáles son los efectos. De recibir una. Verdad. Exposición a la radiación. Porque nosotros estamos expuestos a recibir radiación todo el tiempo. Verdad. Del sol y esas cosas así. Y por ejemplo hasta el microondas en tu casa. Y hay radiación. Pero esa radiación no es ionizante. Así que. ¿Cuáles serían los? Pero aparecen solo a partir de dosis de. Verdad. De un grey. Una dosis de esta magnitud. Solamente se puede dar en el caso de un accidente. Verdad. De radiológico. Generalmente estos primeros efectos consisten en náuseas. Vómitos. Enrojecimiento superficial de la piel. Pero cuando las dosis recibidas por la persona son mayores. Se puede manifestar en diarrea. Pérdida o caída de cabello. Y. Verdad. Esterilidad. Que. Si se recuerdan. Cuando la gente tiene. Verdad. Lamentablemente. Cáncer. Y le dan. Verdad. Quimioterapia. O rayos gamma. Cuando ya es muy severo. Por eso es que la gente incluso pierde la piel. Es súper. Súper horrible. Súper horrible. Ese es el problema principal del cáncer. Que. Cuando tú usas radiación. Para matar este tipo de células. También mata células buenas. Y puedes tener todo ese tipo de síntomas. Verdad. Como las diarreas. Malestares. Pérdida de. Verdad. De cabello. Y. Y. Todo ese tipo de cosas. Que te puedes sentir como si te estuvieras muriendo. Verdad. Yo no he tenido cáncer. Pero si tengo. Amistades muy cercas. Que han pasado por ellos. Y dicen que es horrible. Eh. Pero. Una de las maneras que se utiliza. Verdad. Para tratar de combatir cosas como el cáncer. Pero. Verdad. No siempre la exposición a radiación. Produce la muerte de la célula. Verdad. En dosis bajas. El daño producido es más leve. Y normalmente implica una alteración de las moléculas de ADN. Eh. Es lo que se conoce como mutación genética. Pero. Verdad. Determinadas mutaciones pueden favorecer el desarrollo de un cáncer. O de enfermedades genéticas heredables también. Es decir que. Se podría. Verdad. De manifiesto en la descendencia de la. Verdad. De las personas. Como que tú puedes afectar tu tipo de. Verdad. De ADN. De moléculas. Por esta irradiación que afecta. Verdad. Te afecta molecularmente. Y eso tú puedes pasarlo para adelante. Verdad. Como. En herencia. Estos efectos denominados estocásticos. Se producen tras exposición a dosis bajas de radiación. Y. Verdad. Lo que es muy importante son que en la naturaleza. Algo. Verdad. Que podría suceder en la naturaleza. Pero esto implica que. Al aumentar la dosis de radiación recibida. Verdad. No aumenta la gravedad del efecto. Sino la probabilidad de que dicho efecto ocurra. O sea que. No importa la radiación que recibas. Que si a lo mejor es medio leve. Vas a tenerle efectos. Pero. Que se yo. Que digamos que sea que te daño la célula. Pero. Mientras más radiación. Es que vas a tener más probabilidad. De que si va a suceder. Este efecto. Que sería de dañarte tus células. Por ponerlo así. Verdad. Por ejemplo. Si pensamos en el desarrollo de un cáncer. La dosis mayor. Haría que exista mayor probabilidad. Que se desarrolle. Pero no implica que el cáncer. Vaya a ser. Verdad. Más grave o menos grave. Sino de que. Probablemente. Si te expones demasiada radiación. Puede crearte el cáncer. So. Hay que recordar. Que los efectos. Que puede producir la radiación. Verdad. En nuestra salud. Dependen. Verdad. De muchísimas cosas. De otros factores. Como la dosis. El tipo de radiación. La edad del individuo. En el momento de la radiación. Y. Verdad. Cuanto mayores. Verdad. Sean más jóvenes. Mayor. En la sensibilidad. De radiaciones ionizantes. Y de. Factores genéticos. Pero sobre todo. Sobre todo. Que. De la manera que. Verdad. Medimos la radiación. En TI. O TI. Que es. Time Index. Y eso lo que quiere decir. Es cuánto tiempo. Tú has estado expuesto. A esa radiación. Y ahí entonces. Viene. La parte corillo. Para que ya entienden. Imagino. De. Ok. Esto es la cosa. Que podrían suceder. Dependiendo de tu exposición. Dependiendo de todo este tipo de cosas. Pero. Algo que. Verdad. Que debemos de decirle. Que es lo que se puede hacer con esto. Cuando por ejemplo. Tenemos plantas nucleares. Verdad. Este. Y energía nuclear. Adiantro. Esto es tan peligroso. Pues no necesariamente. Verdad. Vamos a hablar. Realmente. De las cosas. Y las medidas que se toman. Y no es como que. Simple y sencillamente. Tenemos material radioactivo. Y ya. Pueda. Toma. Ahí está. Y la gente que trabaja con eso. Se moriría. Si no hay protección. Pero. No. O sea. Ya que depende del tiempo. Verdad. De exposición. De la radiación. Y. Pues aquí está. Verdad. Que se puede hacer. O que es lo que se hace. Está la protección. Verdad. Frente a los residuos radiactivos. Y es que después de que esos materiales se utilizan. Como dije. Verdad. Lo primero. Primero que hablé. Cuando empecé el capítulo. De los residuos radiactivos. Ya se puede hacer con ellos. Ya les expliqué. De cuántos problemas pudieran haber. Si nos exponemos a la radiación. Pero. Esta radiación. Verdad. Si la hablamos de. Verdad. De desarrollo. De energía sustentable. O energía renovable. Pues esta es una de las mejores opciones. Pero. Como todo. Pues tiene su lado bajo. Que es que podría ser peligroso. Pero. Como hemos visto. Verdad. El riesgo principal de los residuos radiactivos. Es la emisión de radiaciones. Al medio ambiente. Así que. Por razones de seguridad. Para la salud. Verdad. Para nuestra salud. Y para nuestro entorno. Debemos aislar. Los residuos radiactivos. Y hay tres formas fundamentales. De protección. De acuerdo. Verdad. A este artículo. De la Universidad de Córdoba. Y es que dice. Que. El principio. Verdad. Que sigue. El almacenamiento. En vertederos. De cualquier tipo de residuos. Aislarlos. Del entorno humano. O sea. Alejarlos de nosotros. O del medio ambiente. Verdad. Interponiendo entre ellos. Y las personas. Un sistema de barreras. Que impida. Su retorno. Para siempre. O que minimice. Los riesgos. A un valor. Prácticamente nulo. En el caso. Verdad. De retorno. Aunque este. Sea altamente. Verdad. Improbable. Pero a esto se le llama. Confinamiento. Ese es el primero. Para los residuos. Entonces. Radiactivos. Del sistema de barreras. Debe mantener. Su eficacia. Hasta. Que la radiactividad. Verdad. Vaya disminuyendo. Por decaimiento. Radiactivo. A los niveles fijados. Por las autoridades. Verdad. Competentes. Pues son compañías. Y gobiernos. Que trabajan con compañías. Que se encargan de esto. De asegurarse. De que eso esté. Verdad. Bien guardado. Y protegido. O verdad. Cuando se deshagan de él. Que estén. Seguros. Y que no vayan a hacer daño. En medio ambiente. A nosotros. En este caso. Se elimina. Pues el concepto de. Perenidad. Que llevan consigo. Muchos residuos. Verdad. Convencionales. O sea. Que estos residuos. A pesar de que ya no son útiles. Para lo que lo estamos usando. Todavía. Irradien. Y esa irradiación. Esa irradiación. Puede ser dañina. Y hay que tratar de. Básicamente. Esconderlo. O meterlo en un huequito. Que nadie tenga acceso. So. Con independencia. Verdad. De los avances científicos. Que permitan. En el futuro. También se pueden desarrollar. Tecnologías. Capaces de eliminar. O disminuir. La gradadía. O toxicidad. De estos residuos. Verdad. Como podría ser. La separación. Y transmutación. Actualmente. Está. Admitida. Y tipificada. Verdad. Internacionalmente. La estrategia. A seguir. Para el almacenamiento. Final. De los residuos. Radiactivos. O sea. Que. Como. Básicamente. Confinarlos. Verdad. O enterrarlos. Definitivamente. Que más nadie. Va a ver. Eso. O eso no va a ver. La luz del sol. O sea. El peligro. Verdad. En verdad. Sería. Sobre todo. Podría decir yo. Que el agua. De lluvia. Y el agua. Subterránea. Entrada. Eventualmente. En contacto. Con los residuos. Radiactivos. Disolvería. Algunos de los. Radionucleidos. Presentes. Y los transportara. Al entorno humano. Y eso es un peligro. Imagínense. Que. No sé. Por poner un ejemplo. Aquí. Hipotético. Que. De momento. Donde se guardaron. Estos residuos. Eh. Había un río cerca. Y. Por alguna construcción. Que lo que sea. Ese río. Verdad. Este. Cambia su cauce. Y empieza a pasar por el área. Donde. Hace varios años. Se enterraron residuos. Radioactivos. Y ahora esa agua. Está pasando por ahí. Está cargando. Ese tipo de toxicidad. A los desagües. De donde cogemos. Nuestro agua. Eso sería un peligro. Súper. Súper grande. Pero. Eh. Básicamente. Eso es lo que tenemos que evitar. Corillo. So. La estrategia. ¿Verdad? En general. Se basa en crear una serie de barreras. Que preserven. Al combustible almacenado. ¿Verdad? De. De la acción del tiempo. De pase lo que pase. Mira. Por aquí. Esto se tiene que proteger. O no puede pasar nada. O mientras menos gente pase mejor. Así que. De estas tres cosas. ¿Verdad? Está la barrera físico-química. La barrera de ingeniería. Y la barrera de geología. Porque. ¿Verdad? También. Geológicamente. Se pueden hacer. Como por ejemplo. Emplazar. Y construir. El recinto. De una formación geológica. Superficial. O profunda. Que. De la corteza terrestre. Que pueda garantizar. La integridad de los residuos. Durante el tiempo que se requiera. ¿Sabes? A la vez que. ¿Verdad? Impedir. O retardar. Su retorno. A la. Biosfera. ¿Verdad? A nosotros. A que no vuelva a salir. De su boquete. Donde debe estar. Guardadita. Y. Bueno. Yo creo que esto es súper. Súper interesante. Porque esto también nos dice. Que. No es como que. Simple y sencillamente. Nosotros cogemos. La idea de. De utilizar. ¿Verdad? Equipos radioactivos. O. O. Plantas nucleares. Así como así. Si se tiene en mente. ¿Qué tipo de cosas se tienen que hacer? Otra cosa también es que. Usualmente. La energía nuclear. Dura un montón de años. O sea. Puede durar décadas. De funcionamiento. Con solo. ¿Verdad? Poca. ¿Verdad? Poca cantidad. Que se yo. Digamos. De uranio. ¿Verdad? Si se utiliza uranio. Para. Para esta. ¿Verdad? Esta. Eh. ¿Verdad? Compañar. Eh. Que generen energía. ¿Verdad? Y energía renovable. Que sea energía nuclear. Eh. No es como que hay. Cosas gigantescas. Con. 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 Pequeñas cantidades de uranio. Se puede generar muchísima energía. Y yo creo que sea como sea. Eh. Más que nada. Es que no dejemos a los gobiernos. Que manejen la seguridad de esta. Eh. Dejemos. ¿Verdad? A profesionales que lo hagan. Y que hayan compañías que tengan que ver. ¿Verdad? Estar todo el tiempo inspeccionando. Y asegurándose. ¿Verdad? Y que no sean compañías locales. Que sean compañías globales. Asegurándose de que estemos haciendo las cosas bien. Y yo creo que más que nada. Es que la energía nuclear. Y energía renovable. Sea la solar. O sea la de bien. Todo lo que sea. Necesitamos hacerle el cambio ya. Pero. Corillo. Que capítulo más brutal. Ya tenemos una muy muy buena idea. De. Ah mira. Las cosas que nos podrían pasar por la radiación. Y por qué es importante. Eh. Tenerlas seguras. Y. Incluso en el caso de que ya. No son. ¿Verdad? Este. No necesarias. Sino que. Como que en una compañía. Que se utiliza. Un material radiactivo. Pero ya. No. Crea la energía suficiente. Para lo mejor mover. Por decir una loquera. Un motor. Ah pues mira. Ya no funciona suficiente. Hay que reemplazarla. Pero todavía ese tipo de material. Puede seguir irradiando. Y puede ser dañino. Y hay que tomar medidas al respecto. Pero. Eh. Todo eso. Se hace de una manera. Bien. O sea. Una loquera. No es como que. Ah mira. Esto se acabó. Tirado para una esquina. Realmente si se toman medidas. Para asegurarse de que esto no toque el entorno. ¿Verdad? De nosotros. De la naturaleza. Y. Creo que es lo importante a saber. ¿Qué capítulo más brutal hermano? ¿Qué capítulo más brutal? Creo que hay mucha muy buena información ahí. Eh. Como ya les dije en un principio. Eh. Del capítulo. Que esta información. Eh. Aparece de la Universidad de Córdoba. También aparece. Un. Mano. Un. Dios mío. Eh. Un informe completo de 90 páginas. Por si lo quieres leer. De la doctora Irma Gavilán García. Eh. De la Universidad. ¿Verdad? De la UNAM. De México. Y. Pues también está el Consejo de Seguridad Nuclear. Toda esa información la pueden encontrar. Literalmente. Vayan al Consejo de Seguridad Nuclear. Eh. Vayan a. A la Universidad de México. La UNAM. Donde la doctora Irma Gavilán García. Tiene. Un. Un. Un texto de 90 páginas. Y. ¿Verdad? Eh. La Cátedra. Eh. En Reza. De la Universidad de Córdoba. Tiene mucha información. Muy. Muy valiosa. Sobre este tema de la radiación. Y. ¿Verdad? Y como. Eh. Guardar o asegurar ese material. Sería el radiactivo. O ese desperdicio radiactivo. Que maravilla. Corillo. Eh. ¿Verdad? Fue un capítulo como que no. Tira mucho chiste. Eh. Me envolví mucho leyendo más. La información que otra cosa. Pero Corillo. Ustedes saben que estamos aquí. Para pasarla bien. Así que. Como ya dijo Corillo. Vayan a. A. Jabonera Don Gato. A. Jabonera Don Gato. Punto com. Para que le envíen ese regalito de Navidad. Mira. Que mejor que tener. El jevito. La jevita. O su pareja. Mira. Que cuando usted llega allá. Digan. Ave María. Papá. Pero que rico tú hueles. Dice papi. O mami. O lo que sea. Pues. Esos jaboncitos. Así. Yo huelo así de rico y sabroso. Porque. Compré jabón en Jabonera Don Gato. Jabonera Don Gato. Punto com. Váyase a bañar. Corillo. Eh. Consigan mis libros. Curiosidad científica. El universo en arroz con habichuelas. Eh. El libro de historias cortas. Para sentarse en el inodoro. Que es mi último libro. Que salió. Está buenísimo. Vayan a Amazon. Mira. Elio Murillo. Ingeniero de NASA. Posteó ahí. Que compró mis libros. Tiene toda la colección. Gracias Elio. De verdad. Que gracias. Gracias por tu apoyo. Y. Obviamente. Es que es un hombre inteligente. Como toda persona inteligente. Va y compra mis libros. Y ese libro de historias cortas. Para sentarse en el inodoro. Está buenísimo. Papá. Ah. Ya mismo sale. El segundo libro. ¿De cuál? De la exploradora. Titán. Ese es el primer libro. De la saga de las exploradoras. Que son unas naves. Que exploran el universo. Y. El segundo libro. Va a ser ya mismo. Ya el libro. Como yo creo que lo dije en el capítulo pasado. Que ya está finalizado. Pero toma. Tiempo. Editar y hacer muchas otras cositas. Y portadas. Y cosas. Y permisos. Y IBUs. Y cosas así. Pero ya está. Ya está. Corío. Está brutal. Pero por ahora. Vayan y consigan mis otros tres libros. Que ya están afuera. En Amazon. Vayan a Amazon. Escriban mi nombre. Agustín Valenzuela Alvarado. O si no. Búsquenlo. Como curiosidad científica. El universo en arroz con habichuelas. Historias cortas. Para sentarse en el inodoro. O. La exploradora. Y ahí lo tienen muchachones. Como siempre. Recuerden. Que nadie les quite las ganas. De aprender. Así que vayan. Y busquen la manera de aprender. Que más les divierta. Hablemos más de ciencia. Cobrillo. Necesitamos más gente pensando. Así que. Se les quiere un montón. Bye. Bye. Y para ustedes. Esto es curiosidad científica. Curiosidad. Cuervo. Gracias por ver el video.